Hola, soy María Victoria Rosaya Aguilar y quiero anunciarles que vuelvo. He pedido la excedencia en la carrera judicial y me presento como independiente en la lista al Congreso de los Diputados de Unidas Podemos por Las Palmas. Ya lo hice en 2015, pero entonces los poderes corruptos me tendieron una trampa mafiosa con un juez y un ministro y me fabricaron una investigación de la Fiscalía que se archivó en cuanto terminó la campaña electoral, noticias falsas que siguen por ahí, por internet, y una querella ante el Tribunal Supremo. Yo dimití y aunque me decían que no se podía, les planteé cara y hoy el juez está pendiente de juicio por cinco delitos, entre ellos falsificación de documentos públicos. El ministro, bueno, sigue haciendo sus negocios, pero al menos ya no los hace en coche oficial y yo fui declarada víctima de todo esto. Pero al dimitir no pude cumplir el compromiso con la gente que me había votado. Un proyecto de progreso, de justicia social, feminista, pro derechos humanos y anticorrupción. En 2015 di el paso, sobre todo, por la injustísima respuesta ante una crisis que pagamos todos y todas menos quienes la causaron. Y en 2019 los motivos resurgen si cabe con más fuerza a la deriva autoritaria de las derechas y sus tres franquicias. La Constitución no es lo que ellos dicen. La Constitución en su artículo 1.1 dice que España es un Estado social y democrático de derecho y que sus valores fundamentales son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Así que pese a la dureza con la que golpean y pese a aquella campaña, he decidido volver a pedirles que renueven su confianza y su ilusión. Estoy segura de que habrá críticas, prometo escuchar y prometo ser leal a mis principios y a los compromisos como he sido toda mi vida. Prometo dar la cara y dar todo lo que sé por el futuro de la gente, de este país y de todo el planeta. Quiero darles las gracias por su apoyo y pedirles que crean que sí, se puede.